Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente y perderme por tu piel Y encontrarme con tus labios en un beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás La noche me desvela sin piedad Al recorrer tu imagen en mi triste soledad Objetivo del dolor, voy buscando una ilusión Dame una señal para creer en este amor Ángel, que das luz a mi vida Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza Ángel, que alivias mis heridas En tus manos está mi corazón Tú, mi ángel Tú, mi ángel Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, que alivias mis heridas No te alejes, que muero si no estás Ángel, que alivias mis heridas 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 En tus manos está mi corazón Ángel, que das luz a mi vida Él es el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te dejes que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza Ángel, que alivias mis heridas Está el amanecer Besarte el amor